hola hola mis niños mis queridos padres de familia sean bienvenidos a esta una clase muy pero muy especial donde vamos a realizar la técnica del salpicado con la tarjeta o la manualidad del día del padre y vamos a demostrar todo el arte que llevamos en nuestras manitos sí y ahora ay pero que tengo por aquí miren tengo un gorrito voy a poner el gorrito en los pies será de ponerse el gorrito será tengo un par de medias a ver esas medias medias y las medias de mi papá uno y dos tengo y ahora será que las medias donde se las deben de poner a ver dónde nos colocamos las medias en las manos si será que las manos no verdad va en los pies excelente y el sombrerito nos colocamos en la cabecita así es y es que es muy importante que utilicemos la ropa adecuada cuando tenemos frío qué hacemos será que nos ponemos una ropa así como que nos vamos a la playa no verdad y cuando hace mucho frío nos ponemos un abriguito para poder protegernos y estar muy calientitos y ahora mis niños los invito a cantarles a papás yo quiero ser como mi papá me haré un bigote con la crema de esposo sonApia me podrás jurar su corbata y sus zapatos me pondré sí sí y me iré como él a trabajar como mi papá como mi papá ó... que lindo sería parecerme a mi papá como mi papá como mi papá ó... que lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá Con una escoba haré una caña de pescar Y como él yo pescaré Haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería parecerme a mi papá Muy bien, celebramos como todos los días el Día del Padre, siempre dándole gracias a Dios por permitirnos compartir con cada uno de nuestros papitos y a los que están hoy con nosotros, darle gracias a Dios por aún mantener vivo ese amor en nuestro corazón hacia ellos. Vamos a felicitar también a muchas mamitas que hoy en día desempeñan el rol de padres también, entonces queridos niños, papitos, mamitas, vamos a iniciar con una actividad, una tarjetita de Día del Padre, yo la llamaría más como una manualidad donde vamos a aplicar la técnica del santicado. Es muy importante que ustedes en casa acompañen a sus hijos para poder desarrollarla y poder absorber todo lo positivo y esas habilidades que queremos sacar y pulir en nuestras vidas. Ah, y recordarles de la poesía, el día viernes en la clase en vivo se las voy a tomar, pero yo también les voy a ayudar ahorita un poquito para que ustedes la sigan recordando, ¿ok? A ver, vamos a poner esto aquí y dice, mi papito es muy bueno, se parece a mi mamá, se levanta muy temprano y lo voy a saludar, yo me subo a sus rodillas y me pongo a cabalgar, hico, hico, caballito, ¡qué bueno es mi papá! ¡Muy bien! Y ahora les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar por esta manualidad, ¿ok? Entonces tenemos aquí, aquí, a ver, aquí les voy a compartir. Empezamos y doblamos en dos partes la hoja de manera vertical. Una vez que la hemos dividido, volvemos a hacer otra subdivisión. Lo hacemos de ambos lados hasta que la hoja A4 quede doblada en cuatro partes de manera vertical. Comenzamos a hacerle un pequeño doblez en un extremo tipo triangular en el otro lado también y a que no adivinan qué vamos a hacer. Eso, muy bien. Los papitos vamos a ayudar en casa. ¿Qué más? A ver, damos la vueltita. Le hacemos un pequeño doblez en el otro extremo. Formamos otro triángulo en cada punta de cada extremo. Muy bien, y ahora vamos a doblar por la mitad. Procuramos que nos quede súper recto. Y ta, 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 nos ha quedado una súper camisa. Los papitos y las mamitas en casa vamos a ayudar a recortar para poder formar la corbata. y hacemos el siguiente doblez y recortamos. Y nos ha quedado un cuadrado. Vamos a hacerle otro doblez hasta formar la corbata. Ya tenemos aquí un casicono triangular. Se parece como que a una cometa, pero no es una cometa. Estamos formando una corbata para la camisa de papá. Muy bien, los papitos. Esta técnica del doblado ustedes la van a ayudar a elaborar. No vamos a forzar a nuestros niños a hacer cada detalle. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Lo que netamente debe trabajar el niño es la técnica del salpicado. Es así. La tiene que realizar sola. Usted le hace la primera... Muy bien, ya está. La primera muestra. Y él debe de culminar. El día viernes me van a presentar su camisa decorada. Además, es muy importante, una vejilla le vamos a pegar, como se puede abrir en dos partes, la camisa. En la parte interna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar una fotito de papá. Ok. Es muy importante que en casita, pues, tengamos un lugar adecuado donde no vayamos a manchar el mantel o la mesa, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí la camisa con la corbata. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, yo lo he hecho en una hoja blanca porque yo tengo hoja blanca. Pero si en casa tenemos otra tonalidad de hoja, lo podemos hacer en otra hoja A4 de otro color o en una... puede ser en papel brillante, puede ser en... Bueno, en la hoja que ustedes tengan del color que ustedes prefieran, ¿sí? Lo importante es que el color que le van a salpicar resalte. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el cepillito y con el pinchito y vamos a empezar a salpicar. Mojamos. Cerca más. Mojamos. Muy bien. El cepillo y comenzamos a salpicar y hacemos este movimiento. Entonces... Eso. Muy bien. Eso. Y seguimos haciendo salpicar la pintura con mucho cuidado que no nos vamos a manchar. Si tenemos un mandil, utilizamos un mandil. Más pintura. Muy bien. Bien, mis queridos papitos, vamos a realizar una actividad de motricidad fina y motricidad gruesa. Como ustedes pueden observar, hemos trazado unos caminitos con lana y también con cinta de color. de la misma manera yo también tengo que adaptar los materiales que tengo en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a discriminar los colores. Vamos a trabajar con globitos. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a trasladar los globitos dependiendo el color. Por ejemplo, en este caso toma el globo color amarillo y va a pasar por el camino color amarillo. Una vez que llegue al otro extremo lo que va a hacer es emparejar con sus iguales. Bien, en este caso va a tomar el globitos color verde. Tiene que seguir las indicaciones. En el caso que haya un poquito de confusión no importa, nosotros desde el otro extremo vamos a ir ayudándonos. Y luego lo que van a hacer es ubicar en la pared y así sucesivamente van a ir emparejando los colores. Bien, en este caso va a tomar el globitos color verde. Tiene que seguir las indicaciones. En el caso que haya un poquito de confusión no importa, nosotros desde el otro extremo vamos a ir ayudando. Y luego lo que van a hacer es ubicar en la pared y así sucesivamente van a ir emparejando los colores. Y por último podemos aumentar el nivel de complejidad utilizando los tallarines y ligas para poder transportarlas de un extremo a otro. En el próximo ejercicio les prometo tener un modelo de la edad de nuestros niños para que puedan ver el efecto que produce esta actividad psicomotriz. Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí Y me iré como él a trabajar Como mi papá Como mi papá Que lindos sería parecer mi papá